Música ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos Aquí estamos para M1310 por www.barracacentral.com En una nueva presentación del departamento de prensa del Club Atlético Barraca Central Para una nueva fecha, hoy en Olavarría y Luna A las corridas estamos, pero ya con equipos en la cancha Con Barracas y con Santelmo, clásico Barracas Santelmo Hace rato que no se juega aquí, 2012, la última vez que se jugó el clásico aquí Fue triunfo para Santelmo Hola Dietri, bienvenido, buenas tardes, ¿cómo le va? Buenas tardes, ¿qué tal? Sí, vos lo dijiste, a las corridas, a las apuradas Así está Barracas en la tabla de posiciones Tratando de que no se le escapen los de arriba En base de algunos resultados Una prueba de fuego, una más Para este equipo de Fabián Nardosa En busca de un triunfo aquí de local en el clásico Frente a Santelmo Para tratar de no perder pisada Para tratar de empezar a andar por la buena senda Por la senda de los triunfos Tienen para contarle a los hinchas de Barracas Los once del local y los once de Santelmo Con jugadores importantes Hay que aprovechar las oportunidades No hay que dejarlas pasar Bueno, si hay algún mal o bajo rendimiento Funcionamiento El técnico se ve obligado a meter mano en el equipo Y tratar de buscar lo mejor Para poder alcanzar un triunfo Vuelve el batallín y Chan Y es el regreso del lateral por derecha Arranco nomás Estamos jugando ya Coneta que ya tiene Santelmo La subida de Neiva Coneta controlaria en la contra Responde Santelmo Está segundo Segundo toca atrás Por arriba del disparo del derecho Martínez Aguanté bien Segundo Esperó al delantero Estiró por arriba Número 8 Sí Lo dejaron Nos sacamos Saluta al área Opa No, no, no No, no se casó Insiste Seriano Máseriano Está el primero Viene el centro Atrás Ahora sí llegó Garreca Con el centro de Estroat Buscando a Seriano Buscando a Juan Martín Que aplaude Si pasaba la gol de Juan Martín Estroat Martínez le dice Espere Espere que lo haga yo Finalmente Luzo Pero va para Secafien Mete centro ¿Cómo viene Secafien? Corner Tiro de esquina Se cerraba Sobre el arco Desde Maneces Se cachistó por arriba Del travesaño el arquero Sí Y otra vez por los costados Ahí está la clave Abriendo la cancha Por izquierda Secafien Por derecha Mandarino Por ahí tiene que llegar El equipo de Nardosa Positivo Societario y Comercial Filippo Manga Hacía Sociedad Comunicante al 4951 0595 Este es el que va Santelmo Merizo Por arriba del travesaño La escapada del número 10 No lo podían parar Bueno Estuvo cerca Santelmo otra vez ¿Cómo dice? Perfecta Espere que va Mande Esprobat 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 Matiño Esprobat Esprobat Corrida del número 11 Se cacho por izquierda Y la fue llevando hasta el fondo Un morazo Ante la salida De Maneces Tocó al palo izquierdo Nada que hacer para el arquero Volazo Barracas Que a los 22 Abre la cuenta Y grita El primer gol De este 2017 Matias Esprobat Por izquierda Gran gol De Alex Brown Ganabarracas 1 a 0 Esprobat Anoté para el barraqueño Es un primer tiempo 30 minutos Fue Por momentos aficiante La presión En los primeros Espere, espere Que va Santelmo El empate Del número 11 Esprobat De un lateral Inexplicable Que puede dar un molde lateral No es la primera vez Otra vez A remar de nuevo 1 a 1 Está el partido Barracas Parece no tener paz ¿No? La consiguieron Y el remate Violento Y muy bien definido Contra Elías Gómez Es una uva Y si apuras Es el río Que es justo ¿No? Para mí fue adentro Para mí fue adentro Cuando el árbitro Corría hacia un costado Le quería decir Para mí fue adentro Miró al árbitro Y cobra penal No tengo dudas Que fue falta Y para mí era adentro Y Sí, fue adentro Una No Así como decimos Lo de la defensa De Barracas Nos tapa el cartelito Después si la vemos Un cartelito Una locura Que se pide ¿No? Dentro Con un jugador Entre media Irle a los pies Así como fue Falso Seguro A ver Ahí vemos la reta Falso Seguro Cuando la peina Ceriano Toca Habilitado Sobre la línea Sobre la línea Falta A la china Lo decíamos No una locura Como fue El defensor Dentro de la Todavía está Sentido Matías Estruat Clarísimo No, una extracción Durísima Durísima Otro penal Para Juan Da la orden El juez Va Juan Martín Gol 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 De Barracas Juan Martín Abajo A la derecha El hijo Dietri Y Juan Que tiene la radio Pegada en el oído Le hizo caso Abajo A la derecha Demaneces Eligió Su otro palo Ganaba Barracas Dos a uno Treinta y cinco De esta primera parte El goleador Juan Martín Con arriba Otra vez Abarraca No lo entendí A Julio El mensaje Me mandó Le digo A Julio Querido Viene el centro Contra el área Arce Contra su gallo La tira Al rincón Al tiro de esquina Que está derece Nuevamente A Santelmo Esta vez Irá Por punta derecha Le manda Marilano Viene el centro Arce Tampoco Todo Seguida No insiste Manda vino Salta Manda vino La vuelve a meter A ver si puede ir Batallín Al ataque Va Pablo Le va a caer A Batallín Intentará llegar Al fondo Mete centro Lindo Centro 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 Demanece Demanece Se queda con la pelota Abajo Ganó bien En las alteras El capitán Juan Martín Atento La última Demanece Pone contra el área Tendrá que saltar Arce Saltarse Eso sí Así bien Carlos Ganó en las alturas Y Bres A ver si Que es el final De esta primera parte Aquí no la barriga Y luna Con goles Tres prueba De Juan Martín Lo está ganando Dos a uno A Santelmo Abúa descontado Rubano Para el candomero Ganá bien Barraca Estoy tranquilo Vamos a ver Que pasa en estos segundos 45 minutos Que ya comenzaron Dani Ya comenzó a rodar La pelota Aquí no la barriga Y luna Está ganando Barraca Lo gana bien Lo gana dos a uno Quedan 45 minutos Que son claves Fundamentales Para las aspiraciones Para las aspiraciones A futuro Este equipo De Fabián Nargota Tres contra el área Y en el centro Salta Emanuel Martínez Para mí Con falta De cada Leiva Leiva Arrrr Que está que Del arco Está el ataque Y en el cerdo Del centro penal Todos los jugadores De Barraca S la barrera Del centro Contra el área Con arriba Al cabezazo De número 5 Y saque del arco Que favorece a central El partido Ganó el guapo 28 empates 21 El candomero Para cortar La diferencia Va ganando Barracas Va tiene Estroda Mete centro Contra el área Juan Martín Gira 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 Fuera Ah Fue un gran movimiento Del número 9 Largo Este es un grandote Que no se puede mover No Gran reacción De Juan Martín Paró la pelota Giró Sobre su eje Cerquita Cerca del palo izquierdo Se corta muy bien Viene en el centro Contra el área El remate Habilitado Increíble El gol de Santelna El gol de Papi Fútbol Increíble Barracas En las pelotas paradas Un gol de lateral Uno de córner Lo decíamos recién No tiene que dormirse Barracas Tiene que estar atento Paga caro Carísimo Las distracciones Bueno En esta pelota En el área Dos toques Juan Martín Que estaba ahí En el primer palo A la salida Si me parece el número 10 Vamos a confirmar Si por hablar Por hablar El autor del empate ¿Eh? Tarjeta amarilla Ya lo confirmamos En un rato Bueno Vendrá el centro El remate Del número 10 Melillo Se salva Barracas Se salva Apareció por el fondo Melillo Está acá Con un tono agribulce Cuando se vino De vacua Para la cancha Juro que no lo vi Lo escucho en arbusto Juro que no lo vi Mira usted Espera que va segundo Segundo al arco Contraba Sin problemas El arquero Es bueno Borrillo Disculpame Disculpame Se va a secación Entra en la quince De vacua A ver esto Súbame un poquito Si Y yo también Con Fabio Me hemos estudiado De la misma manera Se lo ha demostrado El otro día Ingresó entonces Con la quince Luis de vacua Entró el lucho De vacua Viene el centro Lindo de Galeano El lindo centro Que tiró Galeano Le queda Juan Martín Juan Martín Mete contra el barrio La línea Bien 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 Le arranca De vacua De vacua De vacua La primera Que toca de vacua Será el control de vacua Al pinball Al flipper Que habían sacado De una perecha Increíble A Gómez Y de vacua La manda adentro En 25 minutos De esta segunda parte De vacua El que pedía Viva el tri La primera Que toca lucha De vacua Después Muy lindo De vacua Viene David Naciones boxe Pintura Carrocería Chapa Mecánica Boxe No No Viven Víctor Gómez Para liquidar Víctor 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 Travesario Travesario Juan Martín Lo perdió Increíble Ahora Lucho Cambio la suerte ¿No? Para de vacua Encima De precisión A esta altura De la que tiene Leida Pelea Gómez Gómez Para liquidar Para liquidar Galeano 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 Tendida Santolmo Lo perdió Galeano Terminelo Galeano Ahí Unita de cancha Lo termina En el círculo central Va a meter Contra el área La lleva Duce Terminelo Galeano Galeano Hágame el favor Terminelo Galeano 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 Con Fabián Nardosa Bueno Fabio Un triunfo Que necesitaba mucho Muchísimo Muchísimo La verdad Orgulloso del plantel Hoy era un partido Bravo Nos jugábamos Un montón de cosas Y los jugadores Entendieron que hoy Era una final En estos partidos Así con sacrificio Con goles También con errores Para mejorar Es lo que vos buscabas Desde que llegaste Si La palabra De todos los jugadores La palabra entonces Fabián Nardosa El técnico De Barraca Central Juan Una victoria Que necesitaban mucho La verdad que si Comienza la segunda rueda Y bueno Gracias a Dios Seguimos el local Y listo Lo importante Ganar No se venía dando En los últimos partidos El otro día La derrota con Platense ¿Qué significa para vos Si también marcar un gol? No, es importante El gol Pero lo más importante Es conseguir el triunfo Más que para la gente De la reta Es un clásico ¿Alcanzar una fecha Por la quinta amarilla? Sí, sí Una lástima Pero Es lo que La palabra entonces Del capitán Juan Martín Vamos a hablar entonces Con la figura de la cancha Matías Desproat Para actualidad Barraqueña Bueno Mati ¿Escitabas un partido así? Sí Javi Javi La palabra entonces Del autor de uno de los tres goles De Barracas Matías Desproat Y créanme amigo barraqueño Que sirvió para ganar La actuación De Matías Desproat Fue brillante Incidió En el resultado Completamente Fue determinante En el primer gol En la generación De la jugada de penal Para que marque Juan Martín A lo largo de los 90 minutos Por eso fue elegido La figura De la cancha Un abrazo grande Ha ganado Barracas Ganó el clásico 3 a 2 El dueño De Barracas Y a los daños Los barrios Aquí Es Barraca Central Nada más Nos reencontramos Chao Felicidades Y bendiciones Chau 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 Chau